Hola, bienvenido a este programa de Guacana. Como siempre, mi nombre es Ariadne Salomón y saludo con gusto a Johnny Carmona. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, Ari, muchas gracias. Como siempre, muy feliz de estar en este proyecto tuyo y en esta cuenta regresiva para Cannes Lions 2019. Así es, querida Johnny. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia el día de hoy. Está con nosotros Pepe Montalvo, que es socio y CEO de la agencia Montalvo, y Gerardo Guerrero, que es director de Mercadotecnia para Larus. ¿Cómo están? Bienvenido, chicos. Gracias por darse el tiempo. Gracias. Pues vamos a empezar, querido Johnny. Me encantaría que Pepe nos platicara. En el Círculo de Ahora de Ciclocatría de México, la agencia Montalvo ganó como mejor agencia independiente del año. Platícanos un poco de esto, Pepe. Pues sí, afortunadamente la agencia tiene tres años de vida y los tres años hemos ganado este reconocimiento, que se gana con la suma de puntos de piezas premiadas. Y bueno, pues llevamos tres años al hilo consecutivo siendo la agencia independiente del año. Y eso, dado la calidad de las agencias independientes en México, da mucho gusto. Y Pepe, yo soy en este programa la parte como en el maratón de GC, la ignorancia. Entonces, en términos más llanos, ¿qué hace que una agencia sea independiente o no? ¿O por qué existe esta categoría? Porque en teoría, la mayoría de las agencias o las que tienen, son multinacionales, son redes mundiales, como Ogilvy, Sachi, Johan Rubicam, etcétera, etcétera, y pertenecen a grupos muy, 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 muy grandes. A veces incluso a grupos todavía más grandes que tienen muchas agencias multinacionales. O fusiones ya, ¿no? También. Exacto, y son grupos gigantescos que cotizan en la bolsa de Nueva York. Normalmente a veces eran tan grandes en los concursos que los concursos tienen un… los festivales de publicidad donde hay premios, donde inscribes piezas, tienen un componente que es lo bueno y el talento normalmente se distingue y gana, pero también hay un elemento de dinero. Claro. Y entonces lo que pasaba en el Festival de Cannes, todo esto de la Agencia Independiente Nación Cannes, fue el primer festival que puso ese premio. Y lo puso porque era imposible que las agencias independientes pudieran competir por agencia del año. Era absolutamente imposible porque frente al poderío económico de las multinacionales, era simple y sencillamente una agencia independiente, ni metiendo todas sus utilidades a inscribir al festival, tenía una posibilidad real de ganar agencia del año. En este caso, de hecho eso se instauró, me parece, en el círculo creativo con Manolo Techera, como uno o dos años después que se instauró en Cannes. Entonces, ese es el objetivo de que exista el premio. Es como, bueno, ¿cuál fue la agencia del año? Casi siempre, si te fijas en la historia, de hecho creo que nunca ha ganado una independiente, siempre es una multinacional. Aunque ahora nos quedamos muy cerca nosotros de Guayanar y de hacer historia, porque quedamos en segundo lugar, muy pegaditos. Es un gran paso. Pepe, tú has sido presidente del círculo creativo de México. En esta categoría en la cual hoy gana la agencia de Montalvo, nos pudieras decir si has visto la evolución, innovación y crecimiento de las agencias y los clientes en cuanto se refiere a la relación entre cliente y agencia. ¿Cómo? O sea, si ha habido una… Evolución. Una evolución. No sé, no sé si en un festival queda tan claro eso. Creo que sí lo ha habido. O sea, en las agencias, el mercado se está cambiando mucho. Están abriendo agencias todos los días. Las agencias grandes se están haciendo chiquitas. Las agencias chiquitas no son tan chiquitas. Hay unas independientes y una no tanto, pero está cambiando. O sea, el panorama, de hecho, si ves el top ten del círculo creativo, hubo algunos años que eran puras agencias de red. Del uno al diez. Y ahora, de hecho, creo que Guayanar es la única… No, por ahí está Leo Burnett también, pero creo que hay dos de diez. Entonces, sí son las independientes. Están haciendo un trabajo importante. Están empezando a brillar. Y lo de los clientes, no lo sé. ¿Puedo hablar de lo que vivimos nosotros? Yo creo que sí, pero no sé si va a ser muy popular mi respuesta, porque creo que… De hecho, creo que han evolucionado, pero para mal. Ok. Porque hoy cada vez menos la relación entre un cliente y su agencia promedio por mercado dura menos. O sea, eso está medido, no es una opinión. O sea, ¿van saltando de agencia los clientes? Pues duran… Es todo un rollo que nos metemos y nunca salimos de él, porque viene desde el mercado y desde que a muchos de los anunciantes tradicionales no les está yendo muy bien. Entonces, está habiendo mucha presión interna. Porque hay un director de marketing que antes… Un director de marketing en una empresa duraba un promedio de seis años cuando yo entré a publicidad. Luego hace como dos, estaba en tres y ahorita anda como por dos años. Un año y medio. ¿Cuánto llevas tú? Entonces, eso más la presión a la que están sometidos ellos. O sea, entran y les piden resultados inmediatos. Casi, casi les piden y les exigen magia. Claro. Y pues no hay ni cliente ni agencia que puedan hacerlo. Entonces, a veces se ponen tan nerviosos que en un año pueden cambiar de agencia tres veces. Entonces, esto de la… o sea, esto lo ves. O sea, la cantidad de pitches que hay, la cantidad de cómo las cuentas se van moviendo. O sea, estas relaciones que había largas entre agencia y clientes ya no se ven tanto. Pero, ¿y cómo podríamos de alguna manera retomar o plantear el hecho de que ahora quizá el reto es fomentar estas relaciones duraderas entre clientes y agencias? Pues lo tienen que… es también algo mucho más profundo que tenemos como industria que pensar y cómo vender y ser relevantes, etcétera. Yo creo que eso depende de cada quien. Yo si fuera cliente lo valoraría mucho. Yo he visto que funciona. De hecho, la mayor parte de las campañas más importantes del mundo y en México, tanto a nivel mundial como a nivel regional como a nivel nacional, son así. Sí, o sea, Apple lleva años trabajando con TVWA, años, desde que Steve Jobs la fundó. Claro. Y de hecho, cuando Steve Jobs salió, cambiaron de agencia y cuando Steve Jobs regresó, lo primero que hizo como CEO fue regresar a la agencia. Es que, ¿sabes qué? Tendría que ser como un poco el paralelismo que hacemos muchos con servicios que son vitales. O sea, tú te casas con tu dentista, tú te casas con, en el caso de las mujeres, con su ginecólogo. En el caso mío, yo estoy casadísimo con mi tatuador, llevo ocho años y es increíble que tú… Es que lo transpolas a esto y es, no hay nada mejor que sentarte con un tipo que conoce lo que necesitas y casi casi sin palabras te arma desde un brief, porque al final cuando tú llegas con un tatuaje es como un brief y te entrega un producto. O sea, eso es valiosísimo. Sí, pero ahora lo que está pasando es, hay un tema de inmediatez. Claro. Entonces necesitan una campaña, ahora compras está muy metido, dicen no puedes asignar la campaña, tienes que llamar a pitch y entonces alguien presenta la campaña y entonces usan la campaña, entonces no eligen un socio, no están buscando un socio, no están buscando una agencia, no, ni siquiera. Ay Dios. Están buscando una campaña para los próximos dos meses. Claro. Punto. No me importa quién la hizo, no me importa cómo la hizo, no me importa… Entonces eso, eso para mí es un error porque la visión está demasiado corto plazo. Claro. Y yo creo que las cosas grandes se construyen viendo un poquito más para adelante. Totalmente. Oye, Pepe, perdón, ¿cuál dirías tú, ahorita que mencionas esto, cuál es la clave, ¿no? De cómo se construye una relación cliente-agencia, digo, porque tienes clientes en tu agencia que llevas años, ¿no? O sea, ¿cómo los mantienes? Pues es la misma que usas para construir relaciones personales, yo creo. Ok. O sea, ser honesto, ser abierto, este… Confianza, comunicación. Confianza, comunicación, apertura, este… Reconocer los errores, este… Sí, o sea, pues con… Eso que dice Gerardo es muy importante, lo de los errores, porque normalmente tendemos en publicidad, y lo vi en muchas agencias, a negarlos, a echar la culpa, a… Como la parte de la responsabilidad de cada quien, ¿no? Sí. Que también es importante, tienes que tener química, ¿no? Con la persona que… Tienes que tener química y tienes que tener también un tema humilde, porque algo que nunca pasa y que es hasta cierto punto injusto en esta publicidad, en este mundo de la publicidad, es que cuando las campañas son exitosas, es la agencia siempre. Y la verdad es que no, y yo lo he visto con… afortunadamente en la agencia tenemos varios casos, y en todo se repite lo mismo, y es… realmente hay un tema de co-creación, realmente hay un tema que las campañas son de un equipo, no de… ni de la agencia ni del cliente, sino de un equipo y se hacen en conjunto y se piensan en conjunto, este… y me parece que hay veces, hay algunas… a veces los publicistas somos muy… muy llegó la atrás y entonces queremos llegar y decir, y decir es así y es esto y te friegas y no escuchar, entonces hay un tema ahí de empatía y de ponerte en el lugar y de tratar de llegar juntos a un mejor lugar. Y entonces ahí con librerías Gandhi, con Arus, con otros clientes que tenemos, con Indio, etcétera, así fue. Ok. Porque se vuelve como una guerrita de poder quizá también, ¿no? O sea, como el cliente sabe más o la agencia sabe más o… o sea, esta parte de… quizá los egos también de repente juegan papeles complicados. Podemos ser muy arrogantes a veces nosotros, las agencias. Yo creo que de entrada los seres humanos, pero sí las agencias… Las agencias también. Exacto. Oye, Gerardo… Es muy interesante, ¿no? Sí. Que tenemos aquí a la otra parte, ¿no? Pues es que al final son personas, personas que están trabajando y fíjate que si lograr química personal es complicado, lograr química laboral de corporación a corporación, porque la química que puede existir entre Montalvo, la agencia, y la Arus, la empresa, implica mucho trabajo de muchas personas, no solamente ustedes dos, ¿no? Y bueno, Gerardo, ustedes como clientes, que también de repente… o sea, él ya se echó mucho así de… somos muy ególatras. El cliente también es muy complicado, ¿no? El cliente luego quiere las cosas para ayer. Sí, eso no nos pasa a nosotros. Qué bueno. No, este… creo que aquí hay dos cosas que rescatar desde nuestra historia, desde nuestra muy particular historia. Nosotros tenemos una muy corta experiencia trabajando con agencias. El día que dijimos, oye, necesitamos hacer algo diferente porque tenemos que romper el cascarón, pues buscamos a alguien que tuviera ciertas características y todo lo que es de una relación, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues queremos a una persona así, 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 así. Y preguntando y rascándole y pues ahí llegamos con alguien así, que está sentado aquí a la izquierda. Y este… sí, no, así fue, o sea, oye, alguien que sepa trabajar con las palabras, que le tenga amor a la lengua, a la letra, etcétera, ¿no? Y es chistoso lo que dicen de las relaciones. Entonces, en la luz valoramos muchísimo las relaciones de largo plazo. Todo en la luz es de larguísimo plazo porque además somos una empresa que tiene 50 años en México. 150 años de existir en el mundo, las cosas son, en serio, a largo plazo. Y yo cuando contacté a Pepe le decía, oye, es que yo quiero alguien con quien esto caminemos juntos, que se construya poco a poco porque justamente el presupuesto no es el presupuesto una transnacional tamaño cervecera, no. Es un trabajo muy cuidado que hay que construir poco a poco y quiero a alguien que lo haga con el mismo amor y el mismo cuidado que le tenemos nosotros a la marca porque la verdad es que todos los que estamos en la casa cuidamos la marca como la niña de nuestros ojos, ¿no? Y entonces sí encontrar a alguien como Pepe que entiende esto, que le pone el mismo amor, es una joya, la verdad. Y claro que se vea en el mismo trabajo que él ha hecho con otras marcas, ¿no? O sea, no estoy hablando de algo que descubrí, es algo que se ve. No, 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 está muy bien. Y sabes que, digo, voy a ser un poco crudo, pero es la realidad y eso es además, yo creo que muy satisfactorio para ustedes porque, como dices, son nuevos en el tratar con una agencia porque al final, antes de estas acciones, la luz era el diccionario con polvo en el rincón. Por eso dije que voy a ser muy crudo, ¿no? No, de hablar de eso. Entonces, el tema es que de pasar del diccionario de la primaria en el rincón con polvo, pasan a ser una empresa relevante en la boca de todos, literal, con una campaña que además promueve la cultura y las palabras, que no es un refresco, que no es una cerveza, que no es una app. O sea, el trabajo de ellos bien valido el premio, ¿no? De lograr esta mancuerna. Y creo que aquí hay un tema, voy a retomar lo que decían hace un minuto. O sea, cuando llegamos con ellos les dijimos, tenemos este insumo, o sea, tenemos ya cinco años trabajando en redes sociales, escuchando las dudas de las personas, conociendo a la gente, ¿no? Y entonces teníamos una lista así de cosas con las que podíamos trabajar y evidentemente yo decía, necesito alguien que sepa hacer esto porque no… Yo soy muy bueno contestando dudas de lengua y explicando a la gente cómo hablar mejor y cómo formar su vocabulario, pero necesitamos a alguien que le diera vida, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo totalmente el valor agregado de un equipo como el de Pepe, ¿no? Y decía yo mucho el tema de los errores porque justamente uno no puede pensar que va a crecer una relación de largo plazo sin cometer errores. Vamos a cometer errores muchísimos y tenemos que tener la humildad de saber que vamos a cometerlos y tenemos que aprender de ellos. Y sobre todo un cliente como nosotros que veníamos de la inexistencia en este asunto, ¿no? Entonces para nosotros ha sido una joya. No sé si ha leído mejor o peor con un cliente como nosotros, pero al menos a mí me deja un muy buen sabor de boca. Claro. Ambos galardonados por una campaña maravillosa con una gran aceptación por parte de los mexicanos. Cuéntenos cómo nace esta idea y cómo se desarrolla para que la gente vea la parte de la agencia y la parte del cliente. ¿Cómo es todo ese proceso? Y ahorita vamos a mostrar las piezas, pero sí platicanos un poquito del proceso. Hay un eje rector de todo este asunto y es que desde que iniciamos en redes era que tú en cada contacto con nosotros aprendes algo, que tengas un aprendizaje que te lleves algo. Y decíamos esto y necesitamos sacarlo a la calle y que se experimente lo mismo que tenemos ya haciendo en redes, pero en la calle. Y creo que ellos entendieron perfectamente esto. Y entonces ya ha sido muy fácil porque cada año la evolución es mucho más libre y ellos se sienten creo que mucho más cómodos para proponer para dónde ir o para dónde no ir, pero entienden claramente que hay que dejar una semillita, hay que aprender algo, hay que trascender un poco, ¿no? Y que no sea publicidad vacía, al contrario. Creo que lo que tenemos ya unos cuantos años haciendo dentro de la casa es que el contenido sea el rey y ellos lo han entendido fabulosamente. Es increíble. Y por acá, ¿cómo te sentiste? O sea, llegaron, tocaron la puerta, ¿qué pasó? No, bueno, pero esto ya, esta campaña es el tercer año. Es la tercera campaña. Entonces, no, desde que llegamos con Larousse, bueno, a mí no lo digo porque sea mi cliente y lo sabe. Ni porque esté aquí. Gerardo, sí, sí, conectamos muy bien, hay un tema de respeto y de admiración mutua, son todo el equipo de Larousse, es una maravilla y una delicia trabajar con ellos. Yo me siento muy afortunado del tipo de clientes que atraemos en la agencia, yo tengo una teoría que no es científica y que no se puede comprobar, pero de haber estado en muchas agencias lo vi y es que los clientes que tienen una agencia se parecen a la agencia. Y entonces, siempre me pregunté cómo iba a ser si un día yo ponía una agencia, cómo iban a ser los clientes. Y la verdad es que, y sí, yo me siento muy feliz de los clientes que como agencia atraemos y con los que estamos trabajando, es padrísimo. Y bueno, empezamos con, como ya dijo Gerardo, o sea, esto fue mucho, y no lo digo de dientes para afuera, de todo el equipo de estar trabajando y creo que sí fue evolucionando la relación y la comunicación también. Y pues a mí me hace muy feliz esta campaña y más allá de que, ahorita estamos hablando de esta campaña aquí hoy, porque ganó un premio. Así que, qué bueno que lo ganó, pero a mí lo que me gusta es que no, en la mayoría de los festivales hay campañas que también hechas para eso. Para ganar. Para ganar, y que muchas veces no salieron al aire y que muchas veces… Que ha sido un tema controversial mucho con todos. Ha sido un tema controversial, pero lo que a mí me gusta mucho, alguna vez, o sea, también esto viene desde hace mucho, bueno, a mí la satisfacción que yo siento hace muchos años, muchísimos, muchísimos, cuando estaba empezando mi carrera, estábamos debatiendo como chavitos, recién estrenándonos el negocio de la publicidad, de qué quería cada quien, o sea, como unos copies, ¿no? De qué aspiraban y… Entonces, me acuerdo que estaba discutiendo con un güey y me decía que soñaba con un león y le dije, no, yo prefiero mil veces una campaña tan exitosa como Palacio de Hierro, de totalmente Palacio de Olagüenaga, ganarme un león. Entonces, porque yo lo tenía muy… Entonces, eso a mí, si se pueden juntar las dos cosas… Claro, mejor. Mejor, pero a mí siempre me conmueve y me hace sentir muy bien que podamos conectar con la gente, que la gente reciba una campaña y que le guste y que se siente orgullosa y que le guste tanto como para tomarse una foto con la campaña y subirla a sus redes sociales. O sea, eso me parece… Pues es que ahí es cuando realmente la publicidad penetra en la vida de las personas. Y pues es que para mí una medida de éxito es que una campaña se integra a la cultura. Totalmente. Y a veces no siempre eso se premia en los festivales, no siempre. Normalmente, de hecho, y hasta cierto punto está bien, o sea, no estoy criticando, o sea, porque hay otra función del festival también, qué es lo que viene, lo que todavía no se entiende, lo que… Como en el arte, como en todo, siempre viene una obra que no es bien entendida o qué es lo que viene y todavía no… ¿sabes? Y muchas de las campañas de festivales se las enseñas a tu mamá y pues no las entiende. Claro. ¿Sabes? Está todavía demasiado… Sí, sí, hay que… ¿Sabes? O sea, está… Hay que digerir… Pero hasta cierto punto está bien y hasta cierto punto es lo que debe hacer un festival porque al final está empujando la publicidad al futuro. Entonces, está bien, pero también… Pero al final, también debes de premiar los esfuerzos que más éxito tuvieron. Entonces, con la gente que al final es para lo que nos pagan los clientes. Pepe, entonces necesitamos un People's Choice Award de la publicidad. ¡La neta! O sea, la verdad es que sí necesitamos un festival que premie mucho más como campañas que justamente sí visten vallas en el metro o en cosas así. Sí, pues mira, ahorita se ganó este premio y yo me siento muy feliz por eso. Pero no, está bien. Yo prefiero, de hecho, en vez de People's Choice Awards que haya ganado en esto porque iba contra las otras piezas, ¿sabes? Y están, según el mismo jurado, fueron premiadas igual. Entonces, eso da mucha alegría y también me parece que es algo que quiere decir el jurado de cierta manera. Bueno, pues les late si vemos las piezas. Tenemos esta primera que es carnal, que dice hermano, que no es hermano, pero que sí es hermano. ¡Qué bonito! Te decía que creo que una de las cosas muy rescatables de la campaña, en general de todas las piezas, es que retratan diferentes aspectos de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. No están centrados únicamente en el cómo hablamos entre nosotros, sino cómo nos relacionamos con la comida, cómo nos relacionamos con el tiempo. Me preguntaba por mi favorita. Mi favorita es esta. Ahorita. Ahorita. Yo creo que no hay palabra que refleje más la multidimensionalidad de los mexicanos que la palabra ahorita. Puede significar cualquier cosa. Ahora mismo, después, nunca. ¿Quién sabe? O sea, pobres extranjeros cuando tratan de entender qué queremos decir los mexicanos con esto, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, cómo le ponemos, cómo usamos la comida para hacer referencia a ciertas cosas, como perseguir la chuleta. A mí me parece que tiene una dimensión vastísima, la verdad. Es un idioma, al menos nuestra versión, creo que es muy surrealista. Absolutamente. ¿No? Ahorita. Ahorita te lo explico. Pues, bueno, ya lo dijo Dalí en algún punto, ¿no? Somos el país más surrealista que existe. Bueno, otra es chingada, que es locación siempre mencionada a un desconocida. Claro. Y mira, la verdad es que siempre es controversial tocar ese tipo de palabras. Claro. Y más en una marca que está tan vinculada a la educación. Y en el buen decir. Claro. Pero, bueno, lo que tratamos de hacer con este ejercicio fue retratar cómo hablamos. Y es innegable que esa palabra y las palabras que se declinan hacia arriba y hacia abajo de esa palabra son de uso cotidiano y reflejan nuestra realidad, ¿no? Y ese lugar sí que efectivamente. Absolutamente. Es como lejano, no sabemos dónde es. Pero, bueno. Luego, la siguiente es Pinche. Dice, preludio a un insulto mucho peor. Exactamente. Claro, porque es como la antesala de… Y tú me decías ahorita de educación. El Pinche es un… tiene un rol en la cocina, ¿no? El ayudante de la cocina, sí. Claro. Pero aquí nos centramos en el uso que le damos cotidianamente. Entonces, bueno. Además, particularmente son… ¿Te has dado cuenta que cambia el sentido de la palabra si lo pones antes o después del sustantivo? Sí. Sí, porque de alguna manera creo que antes es como sal que le va a aumentar el sabor a las cosas. Y si va después es como desabrigo. Ajá. Sí. Qué fuerte. Exactamente. La localización de una palabra es todo también, ¿no? Sí. Tenemos güero o güera, nombre genérico para cualquier persona que camina dentro de un mercado. Mira, este es un ejemplo de las que yo te decía de que la gente se los tope en la calle y… Yo creo que güero somos muchísimo. Somos todos. Y al recordarla a la gente que va con diéresis, en el mismo caso que con güey, pues nos parecía una cosa súper potente y bonita inclusiva, ¿no? Claro. Las diéresis son estos signos que vemos pocas veces escritas en la calle. Y que deberían estar de moda, ¿no? En todo caso. Podrías. Regresa. Oigan, si logran eso estaría, bueno, triple corona para esta campaña. Que la diéresis regrese al uso cotidiano como debe de ser. Está increíble, ¿no? Luego viene, órale. Va, ah, ok, bueno, está bien, perfecto. Wow, bye. Es otra cosa que puede significar cualquier cosa. Que lo usamos muchísimo. Y además nos encanta verla escrita con el acento, ¿no? Por ejemplo. Está muy bien. No, y que además es como del contexto en el que se usa, ¿no? O sea, de repente si la usas para una cosa será wow, para otra cosa será bye y para otra cosa será ok. Exactamente. Muy bien. Y luego viene. Lo que decíamos, que puede ser cualquiera, ¿no? Tú, él, ella, todos. Y además nos gustaba mucho, bueno, creo que esto fue una genialidad, el ponerlo literalmente con G, con la U, con las diéresis. Y pues sin miedo, ¿no? Decir, sí, sí, va con U y con diéresis. Y quitarnos un poco la tentación de escribirlo con doble U, ¿no? Ah, claro. Que es una cosa muy cotidiana. En las redes sociales la gente que nos escribe, nos escribe con doble U. Va a acabar siendo con doble U seguramente. Claro. Pero no queremos perder la oportunidad, no queríamos perder la oportunidad de ponerle las diéresis. ¿Sabes que es como un taco gourmet? Sí. Exactamente. ¿No? O sea, sigue siendo un taco, pero tiene como más ondita, ¿no? Está como hecho más así, ¿no? Flameado y estas cosas. Ok. Y ya, listo. Tenemos esta. ¿Quieren ver la pieza, el video? Sí, tenme un segundo porque mi aproximación con la tecnología, pues, no son generaciones Z. Pero, aquí está. Cuéntenos un poquito de esta pieza. ¿Cómo del papel y de la valla terminamos en esto? Sí, o sea, decidieron no nada más hacer, o sea, darle un poco sentido a estas palabras en plan, un video que ilustra el camino de la campaña. También un objetivo documental, ¿no? Documental. Ok. Sí, o sea, es como estábamos muy contentos de sacar esta campaña por todo lo que implicaba, por lo que estaba pasando con los mexicanos, que iba a ser algo poco común. Entonces, nos pusimos y nos planteamos desde un principio, planeamos documentarla. De hecho, el video se queda muy, 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 muy corto. De todo el alcance que tenemos. Claro, este video lo hicimos para meterlo a concursar al Círculo y para tener un caso recopilatorio, tanto para Larousse como para Montalvo. Pero yo quisiera hacer un verdadero documental porque la verdad es que se nos quedó muchísimo material de muchísimas… Y además estas cifras están estáticas, o sea, esto, la campaña sigue viva, la campaña sigue dando mucho de qué hablar. Entonces, esto quizá ya aumentó, ¿no? Sí, bueno, pero ya no tanto, digamos, ya su época, 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 ya… O sea, duró bastante y bastante… Lo que sí ha pasado es justamente esto del merchandising. Nos hablan, nos piden, yo quiero una playera, yo quiero un pocillo. En la FIL tuvimos muchísima actividad y la verdad es que todas las playeras, los artículos, tenía demasiada conexión con la gente. ¿Y por qué no seguís sacando este tipo de promocionales? Mira, lo que pasa es que es un poco la inexperiencia probablemente de algo que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, si es bueno, esto duró y ya murió y decimos, no, pues todavía tiene aliento, todavía tiene posibilidades. Entonces, bueno, tengo que sentarme y hablar con el señor a ver qué más podemos sacar. Pues sí, porque como dices, creo que la gente… Ya me está briefeando en público. Sí, mira, estamos presenciando un brief, señoras y señores. Esto es un brief. Esto es la magia de Rumbo a Can Lions. No, hubo una cosa que me pasó, recién salió la campaña y se hizo muy viral, nos entrevistaban en algunas estaciones de radio y me decían, oye, ¿y esto tiene algo que ver con… tiene algún propósito social? Y le digo, mira, el único propósito social es que después de que venimos de unos meses de hablar de política, porque veníamos saliendo de las elecciones, que hablemos de algo que sea piso comparejo para todos los mexicanos, la lengua, así hablamos los mexicanos. Y la verdad es que sí, 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 tú tenías ese efecto. No, es que lo ves, las fotos, la gente sacándole fotos, la gente queriendo se ponen una camiseta, es ese gusto por usar las palabras, por este sentimiento de pertenencia, de colectividad, que gracias al buen trabajo de la agencia Montalvo se logró y la gente está, está excitada la gente. Es como excitada que también tiene otra aseveración, no nada más sexual, ¿no? Exactamente. No, yo creo que sí, definitivamente, y tiene que ver con algo que yo creo que está pasando y creo que no nada más en México, que es algo que ya habían dicho algunos intelectuales que iba a pasar, viene la globalización absoluta y de repente todos somos ciudadanos del mundo, y viene internet y viene todo eso, pero eso de repente abre la puerta al resurgimiento de los nacionistas, nacionalismos y de sentirte también de repente muy feliz de pertenecer a un lugar muy específico con tus características, etcétera. Entonces, creo que también ayuda, que digo, no lo hicimos con eso en mente, para nada, pero creo que ayudó muchísimo este tema, hay un orgullo y unas ganas, una necesidad de sentirte orgulloso de ser mexicano importante. Y me dediqué durante mucho tiempo a explicar que no era una campaña nacionalista, porque me preguntan eso, ¿ustedes están apoyando a algún movimiento nacionalista? Yo digo, no, no, esto es mucho más básico, mi intención es que nos veamos reflejados en la forma en la que hablamos, con lo bueno y lo malo, porque hasta la definición de arrimón que pusimos en el metro, donde decimos, oye, pues no te le acerques. ¿En dónde pusieron todas estas piezas? En el metro, en vallas, carteles, para buses, para calle… Algunas del metro venían al caso con el metro, o sea, que es algo que empezamos desde hace dos años. Exactamente, eso se nos había olvidado comentar. Es que una de las cosas que traemos a mente es que siempre el contexto te hable, que juegue con la pieza, ¿no? Entonces… Porque entonces el efecto es mayor. Hace dos años, cuando teníamos la de Echate un taco bien hecho, que buscaba explicarte la diferencia entre el Echar con H y sin H, estaba justo, buscábamos que estuviera cerca de puestos de tacos. Claro. O en los papeles de las tortillas. No costó mucho trabajo. No, bueno. Los papeles de las tortillas. Los papeles de las tortillas. Claro. Por ejemplo, en el metro, ¿cuál es? Este año esto va a Rimón, Báscula. Ok. Báscula, qué fuerte. Órale. Y así, que yo tenga claro, pero eso es lo que me falta. Pero la de Arrimón no era tan chistosa. Ok. Pero era un poco reprobando este comportamiento. Era reprobando el comportamiento, exactamente. Que un año antes habíamos estado con la campaña de No es No, y también definiciones, en el metro nada más. O sea, bueno, la campaña de definiciones era en todos lados, pero en el metro eran definiciones que tenían que ver con… El acoso. El acoso. Oye, Pepe, a mí me encantaría saber, de parte de tu equipo de trabajo, cuántas palabras fueron y quiénes participaron en las definiciones. Bueno, todo el mundo participó. Ok. O sea, el equipo lo dirige a ti, ¿no? Salió primero la idea y luego todo el mundo se puso a hacer definiciones. ¿Qué otra cosa? No, básicamente quiénes han participado. La gente… Nada más eso. Ok. Chicos, pues la verdad es que es una gran campaña y yo creo que además de su buena relación agencia-cliente y de sus premios, pues deben estar muy satisfechos de una campaña que, como ya lo hemos dicho, penetró y ya vive en la… Entonces, se volvió una relación entre la luz y la gente. Sí, completamente. Que creo que es lo que busca cualquier marca con su agencia, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué viene para la luz y la agencia? ¿Qué nos puedas decir? De una vez, de una vez, qué estrés. Mira, esto no va a acabar nunca, ¿no? Los ámbitos del conocimiento son enormes. Hay tanto que… Y creo que espacio para contribuir con ese tipo de ejercicios hay muchísimos. Creo que siempre hay que tener buen dinero de encontrar cómo el medio ambiente, las discusiones del momento, que pueden ayudar y pueden también hacerle sentido a las personas, ¿no? Al final del día, la receptividad de las personas a ciertos temas es mayor o menor, dependiendo de los momentos. Entonces, yo creo que tenemos material para trabajar por muchísimos años. El chiste va a ser nada más, bueno, que sea siempre relevante y que le aporte algo a la gente. Por ahí iremos, seguramente. ¿Qué les parece, aprovechando este querido Johnny, que Pepe nos cuente de estas tres piezas, que también ganaron en el Círculo de México? ¿Qué te parece si ponemos la de qué? ¿Cuál vas a poner? No sé, la que te pedigas. Gandhi, Fantasías Miguel. No, de hecho tenemos que poner las tres para que nos cuente rápidísimos las piezas. ¿Te parece? ¿Vamos con Fantasías Miguel? Ok. Pero creo que van a poner Fantasías Miguel. Ay Dios, es que hay un montón. Bueno, el primero que… Bueno, les voy a ir contando. Bueno, de Fantasías Miguel son un par de carteleras, que es muy simple la idea y es muy simple lo que hicimos. Es la mayor tienda y el mayor distribuidor de materiales para hacer manualidades. Y lo que hicimos cuando llegaron a la agencia, un poco fue un pequeño estudio. Entonces fuimos a hablar con la gente a las tiendas, etcétera. Y encontramos algo, un insight que nos pareció muy bueno, muy interesante. Que era como, ¿por qué? Le preguntamos a la gente, ¿por qué manualidades? O sea, hay gente que hacía muchas manualidades y tal, y para 15 años, para bautizos, para eso, para el otro. Y varias personas, no una ni dos, y de varios niveles socioeconómicos, de varios, dijeron lo mismo. Y es, esto se puede comprar, pero bueno, número uno, le estás invirtiendo el tiempo y te puede quedar mejor, te puede quedar peor, pero lo que es un hecho es que es algo único, entonces cuando tú regalas una manualidad, estás regalando algo que es único. Y eso dijimos, está increíble. Entonces, la idea fue muy sencilla, exageradamente sencilla tal vez, que fue hagamos que cada pieza de publicidad de Fantasías Miguel sea algo único y que sea una manualidad. Entonces, pues nos pusimos a hacer algo que nunca habíamos hecho, que creo que gran parte que lo pudimos hacer, gran parte que se pudo hacer, que ojo, tuvo muchas correcciones que no aparecen en los videos ni en nada, pero tuvimos que bajar cosas, volverlas a subir y hacer varias veces. Yo creo que si no hubiéramos tenido la agencia de medios, o sea, si no hubiéramos contado y no hubiéramos sido también una agencia de medios, no sé si se hubiera logrado esto, porque la agencia de medios les das esta idea y de entrada significa una cantidad bestial de dolores de cabeza gratis durante mucho tiempo, entonces aquí era como tratar de hacer algo diferente. Y la agencia de medios tiene eso en la cabeza también en la agencia, entonces juntos fue más fácil… ¿Entonces tú tienes una agencia de medios? La agencia es medios también, sí, y eso nos ayudó muchísimo. Y de hecho para mí el premio es como para la parte de medios de la agencia, porque lo logramos hacer, la producción de esto fue muy complicado. Y entonces se hizo todo a mano, y se hizo con material de las tiendas. Entonces compramos ahí creo que 18 mil o 16 mil listones, bueno no compramos, nos dieron las tiendas y pusimos los listones ahí, y luego con material de ellos hicimos 900 reguiletes, y luego le pagamos a un chorro de gente para que los hiciera y los pusiera. Claro, y se ponía en el momento como estamos aquí… Todo fue hecho a mano. Y además es una tienda tan relevante que ya se convirtió en un… hablando de la rusa y del lenguaje y de todo, es un adjetivo. O sea, porque tú ves algo vistoso ahí y dices, eso es de Fantasías Miguel. Oye, tu vestido se ve muy Fantasías Miguel. Oye, qué padre te quedó la fiesta, es muy Fantasías. Es un adjetivo, o sea, sí es parte ya también de la cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive si tú no te dedicas a las manualidades, pero tienes como cierta noción o quieres comprar algo, vas a Fantasías Miguel. O sea, vas a un disfraz o cualquier cosa. ¿Y tu cliente quedó contento? Sí, 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 creemos que sí. Ah, qué bueno. Y la de Gandhi… Les renovó el contrato, ¿sí no? La de Gandhi. No, pero está increíble esto. O sea, esto de que la gente trepada haciéndolo al momento es brutal. Brutal, brutal. Yo creo que, o sea, bien vale la pena como esta parte del reconocimiento. Perfecto, ¿vamos con Gandhi? Perfecto. Con Gandhi tenemos… Esperenme un segundo. Aquí están. Ok. Gandhi son… De Gandhi que… O sea, son dos casos, ¿no? Y una… Pues de Gandhi fue una idea que era cómo vale la pena o no vale la pena, por ejemplo, que Gandhi entre a Spotify y abrirle un perfil en esa red social. Entonces, llamamos a la gente de Spotify y vimos que era bastante complicado, porque si abres un perfil tú solo, la gente no te puede buscar en Spotify, así, librerías Gandhi, para que te aparezca librerías Gandhi y le des follow. O sea, tenías que… O sea, para que te aparezca, para que busques librerías Gandhi y te salga, necesitarías tener por lo menos dos mil followers. Pero la pregunta es cómo llegan esos dos mil followers primero. ¿Orgánicos además? Entonces, tienen que… No, sí, bueno o no, pero es muy complejo, porque tiene que ser con un link. Claro. Tienes que… Para poner un link, le tienes que picar ese link y te lleva al perfil en Spotify para que le des follow. Entonces, era bastante, bastante, bastante complicado. Y nos preguntamos si sí o si no y cuál era la mejor forma de empezar y de lanzar esto. Y pensamos que era agarrar libros y escribirlos con canciones. Entonces, cada playlist de cada libro, por ejemplo, este Cien años de soledad, algunas son interpretaciones, como este que dice, eras una vez un pueblo llamado Macondo, ahí mariposas. O sea, esto es como una… o sea, con canciones estamos dando… Describe, o sea, partes del libro. No, esa no es una parte del libro, es una referencia al libro. Pero en el caso de Lolita, es tal cual el inicio del libro. Por ejemplo, ahí sí es, lo logramos replicar, eso no se pudo siempre, no sé si está por ahí. No, creo que no lo tengo. Pero el inicio del libro es tal cual. Y entonces, lo empezamos a hacer… Que existan canciones para poder hacer eso. Utilizando los perfiles de Gandhi en Twitter y en Facebook, poníamos el link y íbamos por 2 mil followers y fueron 6 mil en una semana y media. Y a la gente le encantó y entonces empezó a hacer sus listas y a proponernos. Y a mí se me ocurrió estar para este libro y fue creciendo. Y entonces, la verdad es que fue bastante exitoso. Fíjate que después de esta breve charla con ustedes, digo, la gente que esté viendo en casa, que tome nota, yo ya estoy tomando nota, de lo ávida que está la gente de participar con la marca, de conectarse, de decir, mira, yo tengo esta idea, oye, mira, aquí está. O sea, hablando de tendencias, creo que es una cosa muy… Que digo, no estamos descubriendo el hilo negro, pero yo creo que… Sí, o sea, a mí eso me parece un fenómeno súper extraño. O sea, de hecho, cuando empezó a pasar eso, yo decía, esto no va a funcionar, yo jamás… ¿Sabes? O sea, como por qué… No, sí, la gente participa y les encanta y se vuelca. O sea, el vincularse con una marca, el hacer la parte de su vida… Y sobre todo que las redes sociales de alguna manera hoy nos permiten hacer ese ir y venir más fácil, ¿no? Sí. Porque antes en los 80, pues, hablabas a… No, el telefonema y listo, ¿no? Pero bueno, la otra pieza tenemos… Espera, sí, tenemos un video de Moleskine. A ver, aquí está. Para mí una libreta, es como una ventana de lo que quieres hacer… Este no es documental, este sí es una pieza… También es documental, sí. No, no es una pieza per se, es una idea. Aquí la idea era que… Esto nació, de hecho, la idea, como nació, fue un… ¿Cómo se llama en esto? Se me fue. Un stencil. Ah, ok. La idea era muy sencilla. La idea era un stencil de Moleskine. Y era salir a la calle con ese stencil y al street art, ponerle encima el stencil que decía todo empieza en una Moleskine. Como diciendo que todos los artistas urbanos, bueno, todos los artistas en general se inspiran ahí y es la libreta de muchos artistas, lo cual es una verdad. Hablando con Gerardo, que también es el cliente de Moleskine… Míralo, qué versátil. Este… Bueno, pues esta idea se hizo mucho más grande con ellos, a eso me refiero con el tema de que esto es una co-creación. Entonces, ellos vieron mucho más potencial aquí. ¿Sabes qué? En verdad, Moleskine es una marca que despierta demasiada energía y la gente quiere sumarse y colaborar, y esto que dice los artistas, con el ejercicio de Epic Moleskine, que también traemos con Pepe, llegamos a casas de artistas a hacer video para algunas cosas y encontramos siete, ocho cajones llenos de estas libretas. Entonces, esta idea de que todo nace en una Moleskine, lo único que hicimos fue recuperar una cosa que vimos en el lugar de donde trabajan los artistas. Y Moleskine tiene esta energía donde la gente quiere participar y este ejercicio particularmente tiene esa intención de que la gente nos mandara sus propuestas. Claro, nosotros comenzamos con que fueron diez artistas o doce artistas en México y Guadalajara, pero había un trabajo también de también esto, despertar un interés del público, que el público nos enviara sus piezas y entonces Linears iba a seleccionar a la pieza ganadora que pondríamos en una barda aquí en México. Y es la que aparece en el video. Lo que pasa es que la gente primero veía su zona más bella, con lindos murales, pero además de unos grandes, o sea, no es como de todos estos artistas, están muy cabrones. Sí, yo conozco a uno de ellos y me encanta lo que hacen. Sí, 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 son impresionantes y de repente se les ponía el… todo empieza en una Moleskine y pues hacías un… comunicabas algo que además es una verdad. Y yo creo siempre que la publicidad más impactante es la que dice verdades que no puedes contradecir. O sea, es verdad, la Moleskine se usa para eso y como dice Gerardo, fuimos a sus casas y hemos ido a casas de muchos artistas y ahí están las libretas, o sea, no es ninguna mentira. O sea, la publicidad que tú ves y dices, a huevo, es la publicidad efectiva. Pues sí. Literal. Ahora sí que expliquemos qué quiere decir a huevo. No, oye, pero además lo hicimos porque la parte, por ejemplo, de hacer el… o sea, salió después la parte de hacer la convocatoria. Claro. Entonces hicimos la convocatoria y entonces Moleskine puso una pared, yo pongo la pared, pongo los materiales y entonces le pedimos al… Liniers dijo yo elijo el mejor y entonces le pedimos a muchos artistas que no estaban participando, ese fue el ganador, que propusieran y que pusieran un hashtag, entonces te metías al hashtag y había miles de bocetos para murales de Moleskine, entonces ahí estaba, todo empieza en una Moleskine tal cual, entonces lo hiciste pasar y lo viste y entonces viste primero el boceto en las redes y después lo viste ya plasmado en el muro. Qué bonito. La verdad. Moleskine es una marca muy bonita. Muy bonita. Un plástico. No, no, sí, no, y sus agendas y los calendarios son increíbles. Moleskine para todos, por favor. Gracias. Ok. Con gusto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros platicando, están en su casa. Muchas gracias. Si se hacen más cosas, avísennos para poder estar al pendiente, ¿no, querido Johnny? Sí. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? No. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Pepe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Johnny, muchas gracias. No, gracias a ti. Y muchísimas gracias por acompañarnos, seguimos aquí en Rumbo Acá. Adiós. 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 ¡Gracias!